La experiencia más horrible que he vivido fue cuando tuve que atravesar la selva del Darián. Irónicamente salí de mi casa con la intención de buscar una mejor vida en los países del norte pero nunca pensé el calvario que viviría en los próximos días. Un grupo de 10 personas entre hombres y mujeres teníamos la intención de atravesar la selva del Darián que se extiende desde Colombia hasta Panamá. Todos los presentes teníamos una sola idea en la cabeza, buscar una mejor vida para nuestras familias. Era por eso que no nos importaba arriesgarnos tanto en cruzar la selva que es quizás una de las zonas más peligrosas del mundo. Ese grupo de personas era guiada por un hombre que se hacía llamar Chano. Él sería nuestro guía durante todo ese trayecto que duraba días. Antes de empezar el viaje nos explicó algunas reglas que debíamos seguir para no morir en el intento pues aseguró que muy seguramente de los días que entrábamos quizás solo llegaría a la mitad. Chano dijo que caminaríamos cuando hubiera luz de día y que dormiríamos en las noches. Aquellas zonas muy lluviosas y que tendríamos que acostumbrarnos a caminar bajo la lluvia pues esta sería nuestro acompañante durante todo el trayecto. Recalcó que no tocáramos ninguna planta y que evitáramos el roce de alguna de las muy en específicos que él mencionó, ya que estas provocaban salpullido intenso que podía terminar en una infección. En cuanto a los animales dijo que nos fijáramos bien al pisar y sobre todo en los árboles, ya que ahí suele haber serpientes venenosas, arañas, ranas o insectos que podrían provocarnos la muerte. Recalcó esto último diciendo que si alguno de nosotros presentaba algún tipo de envenenamiento, él tenía un par de antídotos únicamente. Así que si pasaba algún incidente y no tenía ese antídoto en específico, él dejaría a la persona ya que representaría una carga para el resto del grupo. Por si fuera poco, a todo esto agregó que dentro de la selva nuestro grupo estaría rodeado de muy posiblemente más grupos de personas que también tenían la misma intención de cruzar la selva. Así que quizás llegaríamos a escuchar gritos, llantos o incluso ver algunos cuerpos tirados en la selva de quienes no lograron salir con vida de ahí. En esos casos debemos dejar todo como está. Nunca debemos detenernos a auxiliar a nadie sin importar qué tanto implore, porque eso podría costarnos nuestra propia vida. Con aquellas instrucciones dichas, el grupo emprendió camino siguiendo al pie de la letra lo que dijo Chano. Durante el primer día tuvimos la suerte de que no llovió, o al menos no con tanta fuerza, lo que nos permitió avanzar un buen trayecto. Por la noche llegamos a un claro donde nos acostamos como Dios nos dio a entender. Era casi imposible no caer dormidos de inmediato debido al cansancio que teníamos. Sin embargo, entre sueños se podía escuchar el ruido muy a lo lejos de algunos gritos, llantos e incluso, si no me equivoco, de disparos de arma de fuego. El guía dijo que eso era normal, que esos eran los sonidos de esa selva. El siguiente día fue muy similar al primero, aunque esta vez avanzamos menos porque la lluvia fue más intensa y tuvimos que parar un par de veces. Pero lo que no fue similar fue la noche. Esta fue muy diferente a la anterior. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando un ruido despertó a muchos de los migrantes. El ruido que se escuchó fue como el de alguien caminando alrededor de donde estábamos acostados. Yo me desperté y vi como Chano el guía se paró y dijo que no nos moviéramos porque él iría a investigar. Chano se metió a la oscuridad del bosque y ahí estuvo un buen rato. Varios de los migrantes nos quedamos inmóviles, solo esperando a ver a qué hora salía el guía. Sin embargo él tardó mucho. No puedo asegurarlo pero cerca de 30 o 40 minutos pasaron y no se veía nada del guía. Empezamos a preocuparnos hasta que unas ramas se movieron y por fin pudimos ver a Chano salir entre el bosque. Sin embargo cuando él salió de inmediato nos pidió que nos fuéramos. Que nos pusiéramos de pie ya que había que retirarse. Cuando lo vi noté que él se veía diferente. No puedo detallar bien cómo era que lo sabía pero simplemente lo sabía. Había algo en él que generaba cierto miedo de solo estar asolado. Quizás vio algo peligroso y por eso nos pidió que nos moviéramos. Dijo un migrante. Cansados. Con poco tiempo de haber dormido nos pusimos de pie y avanzamos como podíamos en medio de la oscuridad de la selva. Chano caminó hasta adelante sin embargo lejos de darnos indicaciones como lo estaba haciendo antes. No dijo nada. Él solo caminaba. Pero a diferencia de antes parecía que Chano nos llevaba por un camino diferente. Uno que atravesaba la selva virgen porque no había senderos, caminos o veredas marcadas. En esta ocasión atravesábamos solamente selva abierta. Le preguntamos a Chano si estábamos por el camino correcto. Pero él no dijo nada. De hecho nos ignoró todo el camino. De ese modo caminamos por más de una hora en medio de la selva virgen y de la oscuridad del bosque. De pronto Chano se paró. Se puso de rodillas en el suelo. Dijo algunas palabras y sin decirnos nada a nosotros. Se echó a correr. No estoy seguro cómo fue posible. Pero en el momento en que él se echó a correr puedo jurar que vi que parecía estaba flotando a unos centímetros arriba del suelo. Nosotros tratamos de seguirle el paso pero en un abrir y cerrar de ojos. El guía se había esfumado. No sabíamos si corrió entre la vegetación de la selva o si se había escondido. Pero ya no lo vimos. Gritamos y gritamos su nombre pero nadie nos respondía. Bueno, sí hubo una respuesta. Pero esa fue la de un disparo de arma de fuego que se escuchó al unísono de nuestros gritos de ayuda. Ante el temor que nuestro escándalo llamara guerrilleros de la zona. Ya no gritamos sin embargo nos quedamos pensando qué hacer. Ya que habíamos perdido a nuestro guía y nadie de ahí sabía cómo salir de la selva. En un consenso rápido que hicimos. Todos los migrantes llegamos a la conclusión que deberíamos volver por donde entramos. Al menos ese camino medio lo recordábamos. Porque de seguir de frente era seguro que nos perderíamos. O aún peor, que algún animal o guerrillero nos atraparía. Lamentando que Chano nos hubiera dejado nuestra suerte regresamos recordando el camino y siguiendo las huellas que dejamos en el fango fresco. Con los primeros rayos de luz del sol habíamos recorrido algo de trayectos sanos y salvos. Incluso llegamos a aquel punto donde pasamos la noche. Ese mismo donde Chano no despertó para seguir caminando. Fue justo en ese lugar que un compañero quiso ir al baño. Y se adentró un poco a la selva. Apenas se pisó unos metros dentro de la espesa selva cuando un grito de horror llenó todo el aire. Corrimos rápido pensando que algún animal lo había picado. Sin embargo, cuando llegamos hasta donde él estaba, todos nos quedamos horrorizados con lo que estábamos viendo. En el suelo de la selva estaba el cuerpo de un difunto. El cuerpo de un hombre que no tenía mucho de haber fallecido. Eso lo sabíamos porque su pila estaba blanca, sus labios morados por falta de flujo de sangre y sus ojos apenas empezaban a segregar líquidos post-mortem. Lo perturbador de ver ese cuerpo no solo fue ver que alguien estaba sin vida en la selva, sino esto fue más horrible porque el cuerpo de esa persona se trataba del cuerpo de Chano, el guía. El cuerpo de Chano estaba justo ahí tirado. Y por lo descrito sabíamos que tenía horas, quizás unas tres o cuatro de haber fallecido, no más y no menos. Así como se lo preguntan ustedes, si él había fallecido en ese lugar posiblemente cuando se adentró la selva en la noche. Entonces, ¿a quién estuvimos siguiendo todo este tiempo? ¿Quién? ¿O qué era eso que se parecía a Chano y nos perdió en la selva del Darián? Espantados, todos los migrantes dejamos el cuerpo de Chano ahí. Regresamos a Colombia tratando de salvar nuestras propias vidas. No sabemos qué ocurrió esa noche. En el año 2006 cometí lo que para mí ha sido uno de los errores más grandes de mi vida. El problema no fue creer que todo saldría bien. El problema fue creer que nada saldría mal. En el ya muy lejano 2006, me animé a cruzar como migrante con dirección a los Estados Unidos. Yo provengo de un pequeño poblado en Venezuela. Misma que azotado por la crisis económica me orilló a buscar una mejor vida lejos de ahí. Como no tenía documentación oficial para poder viajar entre países, no me quedó de otra que hacer un viaje a Colombia y después intentar cruzar hacia Panamá por lo que muchos le llaman el infierno en la tierra, la selva del Darián. Sorprende ver la cantidad de personas indocumentadas que sabiendo los peligros de ese lugar se atreven a cruzarlo. Supongo que todos lo hacen en busca de una mejor vida para ellos o para poder ayudar a sus familias. En aquella travesía tuve algo de suerte ya que no iba solo. Un grupo de amigos de mi pueblo se animaron a ir conmigo además que logramos encontrar a un guía de confianza, mismo que nos ayudaría a pasar por aquella selva llena de peligros. Ya que no solo debíamos cuidarnos de los animales venenosos, sino que también de varias trampas que colocan personas que habitan dentro de la selva y suelen capturar a los pasantes con la finalidad de pedir rescate. El guía por fortuna era conocido entre aquellos grupos del Darián, así que al menos teníamos la certeza que ellos no nos harían nada, solo debíamos cuidarnos de los animales y de las plantas venenosas. El trayecto para cruzar la selva era algo difícil, de días, por ello se nos pidió cargar una mochila con comida, agua, ropa seca y algunas linternas, todo eso a un grupo reducido de cinco personas que empezamos a caminar siguiendo nuestro guía. Recuerdo que en el segundo día de caminata estábamos cruzando un río no tan profundo, cuando vi como dos niños de unos ocho o nueve años pasaron a la lejanía corriendo entre los árboles cercanos al río, pidiendo ayuda. El grito de los niños fue tan fuerte que las aves de los árboles salieron volando y todos los migrantes les prestamos atención. Un compañero que iba con nosotros se alertó al ver aquello, por lo cual intentó seguir a los niños para ayudarlos, pero el guía lo detuvo casi a la brevedad. Le dijo que no se le ocurriera salir detrás de ellos. El migrante le cuestionó el porqué de ello, ya que al parecer esos dos niños necesitaban ayuda y quizás estaban en peligro mortal. El guía le dijo que había dos posibilidades. La primera era que fuera una trampa por parte de algún grupo que había en la selva del Darián, grupos que usan a niños con manzuelos para enganchar y capturar a los pasantes. O bien, que esos niños no fueran niños. Esto último no lo entendimos del todo, aunque de hecho no le prestamos mucha atención pues al escuchar que podía ser una trampa, mejor caminamos e ignoramos a los niños, quienes por al menos una vez más pasaron cerca de nosotros pidiendo ayuda. Sin embargo, no parecían verlos y nosotros tampoco tratamos de darnos a conocer. Con cierto temor seguimos caminando por la selva que a todo momento se sentía muy peligroso. Era como si alguien nos observara a cada paso que dábamos. Nuestros pies se hundían en el fango y constantemente teníamos que revisar nuestros brazos para ver que ninguna araña o insecto venenoso estuviera en ellas. Después de caminar cerca de ocho horas llegamos a un punto de descanso. Este era un pequeño lugar que se encontraba entre varios árboles que usaba el guía y otros más para descansar y dormir un poco. El guía nos permitió sentarnos, cambiar nuestra ropa por ropa seca y hacer evitar algún tipo de hipotermia además que era el momento exacto para comer. Entrada ya la noche se nos dijo que dormiríamos en ese lugar algunas horas y más tarde partiríamos a nuestro siguiente punto. Todos los migrantes no tardamos en caer dormidos por el cansancio. Sin embargo en mi caso fui despertado cuando sentí como algo empezó a tocarme la cara. Al abrir los ojos me golpeé el rostro pensando que se trataba de algún insecto, pero sorpresivamente vi que aquel suave toque que sentí era el producto de un par de manos diminutas. Se trataba de aquellos niños que habíamos visto hace unas horas antes. Ellos me hicieron la señal que no hiciera ruido y me pidieron que me pusiera de pie. Señor, ¿podré ayudarnos por favor? Necesitamos que alguien nos acompañe porque nuestra madre está muy enferma. Los niños se veían sucios, desnutridos, sus pequeñas caras estaban tristes y por lo visto tenían mucho de haber estado deambulando de un lado a otro. Quizás fue al ver toda esa desgracia que pensé en ayudarlos pues no parecían que los niños fueran presas de algún tipo de grupo en la selva. En silencio y por miedo que el guía no me dejara ayudar a los niños me paré y no le dije nada a nadie. Aquellos niños me llevaron en medio de la selva en plena oscuridad hasta donde estaba su madre. Lo raro era que aunque era de noche y al no haber un solo destello de luz yo podía ver bien. No me puedo explicar eso pero mis ojos podían ver perfectamente donde estaba pisando. No caminé mucho siguiendo a sus niños que estaban delante de mí cuando pasó algo bastante extraño. Pues a medida que estos niños avanzaban noté como si fueran desapareciendo a la par que se veía como algo se iba formando. No puedo decir que era como si los niños estuvieran fusionando o algo así pero cuando ellos ya no se vieron más en su lugar apareció un ser de gran altura vestido con una clase de vestimenta negra. Me refiero a eso como un ser porque no puedo decir que fuera humano ya que no tenía rasgo alguno que me diera a entender eso. Solo era la complexión la que me daba la idea que tenía forma humanoide pero estoy seguro que eso no era un ser humano. En el momento en que vi aquello me detuve. Ni siquiera pregunté o dije algo y mejor regresé corriendo a donde estaban los demás. Lo raro es que cuando di la vuelta todo se volvió oscuro. No se veía nada de nada. No sé por qué pero la claridad que tenía antes era algo que simplemente se desvaneció o ya no se percibía más. Era como si me hubieran apagado el foco y todo se volviera oscuro. A como pude regresé hasta donde estaban mis compañeros durmiendo. Mis gritos y mi llanto de persecución lo despertaron. Todo culminó con una regañada que me dio el guía pues dijo que tuve suerte que esa cosa negra no me llevó con él. Ya que esa sombra tomaba forma de niños para poder engañar a las personas de la selva y perderlas o aún peor. Desvivirlas. Esa noche tuve mucha suerte de no caer presa de ello y es por eso que puedo contarles esta historia. Aunque he de reconocer que después de eso jamás volví siquiera a pensar en cruzar el nuevo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad te invito a enviarla. Ya sea por correo o la página de facebook. Los links están en la descripción del vídeo. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el cuenta historias. Te deseo una linda y oscura noche.